Volamos como águila Volamos como cóndoré Tan alto, tan alto Tan alto, tan alto Arrededor del fuego Arrededor del cielo Con alas de luz Con alas de luz E huichichayo 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 Volamos como águila Volamos como cóndoré Volamos como cóndoré Tan alto, tan alto Tan alto, tan alto Tan alto, tan alto Arrededor del fuego Arrededor del fuego Arrededor del cielo Arrededor del cielo Con alas de luz Con alas de luz Con alas de luz E huichichayo E huichichayo E huichichichayo E huichichayo E huichichayo Volamos como águila Volamos como águila Volamos como águila Con alas de luz Con alas de luz Volamos como cóndoré Volamos como águila Volamos como águila Tan alto, tan alto Tan alto, tan alto Arrededor del fuego Arrededor del fuego Arrededor del cielo Arrededor del cielo Con alas de luz 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 E huichichayo 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 Volamos como águila, volamos como cóndorés, tan alto, tan alto, alrededor del fuego, alrededor del cielo, con alas de luz, con alas de luz, con alas de luz, con alas de luz, ¡Eh, wechichayo! ¡Eh, wechichayo! ¡Eh, wechichayo! ¡Eh, wechichayo! ¡Eh, wechichayo! Volamos como águila, volamos como cóndorés, Volamos como cóndorés, tan alto, tan alto, tan alto, alrededor del fuego, alrededor del cielo, alrededor del cielo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Jai 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 Mahakalima Jai 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 Mahakalima 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 Loveless like this Loveless like this Dream Loveless like this 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 Gracias por ver el video Mamá, te escucho Mamá, te siento Ah, y resueno El sonido de la tierra Ecos de mi corazón Viento que me lleva A lo alto Más allá Tráeme todo Transformar Veo todo Abrazar También las piedras me hacen bien El agua me cura Todo a quien canta, encántame También la sonrisa También las piedras me hacen bien El agua me cura Todo a quien canta, encántame También la sonrisa También las piedras me hacen bien El agua me cura Todo a quien canta Todo a quien canta Todo a quien canta Todo a quien canta Todo me cura ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.